... Comenzábamos el mes de septiembre con innumerables actividades en Andorra... ...en primer lugar destacar la quinta edición de La Puerta de los Vientos... ...donde pudimos disfrutar de poesía y música. En esta edición se homenajeaba a Mariano Martínez Duque. Ramón Sige en Orihuela, Alicante y alguno que otro en Zaragoza... ...hubo muchas personas que me preguntaban por qué escribía cuentos y poemas... ...que cuál era el motivo principal. Yo al principio de escuchar ese tipo de preguntas me quedaba algo perplejo... ...y casi siempre me costaba encontrar una respuesta adecuada. Pues ni yo mismo era consciente de cuál era la causa de este interés mío... ...por el mundo de las letras, de la literatura en general... ...y de esa práctica diaria que yo dedico aún desde que estaba en la escuela de primaria... ...para construir historias o componer poemas donde deseo expresar todo lo que recuerdo. La Feria de la Tapa de este año resultaba ser la edición más exitosa de todas. Se batían importantes récords al conseguir venderse 30.000 tickets... ...durante los tres días que duró la Feria de la Tapa. Destacamos este año la presencia del concursante del programa de televisión Masterchef... ...el conocido Cerezo, que realizaba un show de elaboración de tapas. La verdad es que los resultados, mejor y imposible. Nosotros simplemente con igualar los datos del año pasado... ...estábamos súper contentos, pero hemos superado todas las perspectivas de todo. Ha sido en la cuarta edición la más numerosa y la que más tickets y todo se ha vendido. El patio de la Casa de Cultura acogía una muestra de instantáneas retocadas pictóricamente... ...a cargo del artista Lidia Vives, que hace fotografías y después las pinta por encima... ...con un programa informático. La exposición se titula Wonderland y la idea es tratar el tema de Alicia en el País de las Maravillas... ...pero en una versión más personal, o sea, tratar todo lo que es el mundo onírico... ...el mundo de los sueños y haciendo así como un retoque surrealista, sirviéndome del Photoshop. El Día de Convivencia se realiza todos los años, el primer fin de semana de septiembre. Destacar las carreras pedestres que transcurrieron por las calles más céntricas de Andorra. Se disputaron diferentes categorías y se entregaron premios a los ganadores. El parque de Salmacario acogía la comida de convivencia que este año consistió... ...en una suculenta fideuá. También hubo diferentes juegos a lo largo de toda la tarde para mayores y pequeños. Un día que pretende ser una jornada de unión entre vecinos y personas que nos visitan de otros lugares. En definitiva, la antesala de unos días de fiesta. Bueno, pues sí, cerrado está todo, pero nervios hasta el día 11 por la noche no se me pasarán. Bueno, eso, pues está todo cerrado y esperemos ahora que la gente participe en todo lo que se ha organizado. Del 7 al 11 de septiembre se celebran los días más importantes del año. Unos días festivos en los que todos olvidamos nuestros quehaceres diarios para disfrutar de las fiestas de Salmacario. La lluvia amenazó varios actos e incluso obligaba a interrumpir el desfile de carrozas. La procesión de la Virgen de este año fue muy participativa, ya que se contó con la presencia de numerosas reinas de fiestas, las de este año y las de años anteriores. El patrón Salmacario fue portado a hombros en dos procesiones, en la de Salmacario y en la de Salmacarico. Destacar de este día el monumento en homenaje a todas las juntas que han pasado a lo largo de los años y que gracias a ellas, hoy nuestro más preciado cabezo se encuentra como se encuentra, un lugar precioso, bonito, acogedor y entrañable. Bueno, en principio siempre, no sé, la primera idea que tuve fue pensar en las manos como representación de todo el mundo y claro, una de un hombre y una de una mujer. Y luego, pues un poco, pues claro, la ermita que es lo más emblemático, que es el monumento y lo que más ha trabajado también. Se desarrollaron los días y los actos tanto para niños como para adultos en estas fiestas. El punto final a estos días lo ponía la traca que fue prendida por la Reina de Fiestas 2013. Tras una reunión negociadora entre sindicatos mineros y el Ministerio de Industria, se llegaba a un preacuerdo sobre el marco regulador del carbón, lo que supondrá un respiro para el sector minero, ya que el Plan Nacional permanecerá hasta 2018. Las jubilaciones se prevén a los 54 años con el 70% del salario. Además de los trabajadores de las contratas, podrán ser recolocados en otras empresas. A mediados de este mes se iniciaban las reparaciones en la central térmica de Andorra, un trabajo de mantenimiento preventivo que asegurará el buen funcionamiento de la planta en los próximos meses. En este caso, en la central, lo que más se usa o lo que más se suele estropear es la zona de calderas, la zona de las torres de refrigeración, turbinas, y le hacen como un mantenimiento preventivo de futuro para que tenga más vida de funcionamiento. Fernando García Vicente, justicia de Aragón, visitaba Andorra. Invitado por la alcaldesa, ofrecía una conferencia sobre las consecuencias en la ciudadanía del privilegio real concedido por Felipe III Andorra, de cuya promulgación la localidad celebra este año el cuarto centenario. Las ordenanzas que dio Felipe III en 1603 suponen la independización de Andorra como un municipio, como un término municipal independiente, porque hasta ese momento habían dependido de Albalate, el arzobispo. ¿Esto en qué se manifiesta fundamentalmente? Bueno, pues en dos cosas. Primera, se regula el funcionamiento del término municipal y sobre todo los montes comunales. Y dentro de los montes comunales se regula la utilización de dos cosas. Primero, la leña, que era muy importante en aquella época, porque unos comían mejor o peor, pero todos pasaban frío. Entonces, la leña es fundamental. Y luego, una cosa que me ha sorprendido, porque yo no sabía la importancia que le dan al enebro. Al enebro, una planta que proliferó aquí en esta zona y que era tan importante que no solo tuvo valores medicinales, sino que es la base con la que se hace la ginebra. Después de las fiestas comenzaba el curso Escolar en Andorra, con total normalidad, pero con algunos cambios debido a los recortes. El Colegio Juan Ramón Alegre, con 402 alumnos, ha perdido dos profesores de primaria, una pedagoga terapéutica y una profesora de inglés. En el Colegio Olgrafuertes, este será el último año que se desarrolla el programa Comenius. La novedad del Colegio Manuel Franco es que desdoblan las clases de segundo y sexto de primaria, lo que se traduce en más personal. Se contará también con un profesor más de música, de inglés y de educación física. Es cierto que el centro va perdiendo poquito a poco en los recortes. Hemos perdido dos profesores de primaria en tres años, una de PT, de pedagogía terapéutica, y este año la en inglés, que de momento la tenemos perdida. ¿En qué redunda eso? Está claro que la calidad de la enseñanza y, por supuestísimo, quién pierde. Los alumnos más desfavorecidos. Bueno, pues se ha desarrollado con total normalidad. Ya están en plantilla los 20 maestros que tienen que estar. Ya no esperamos a ningún maestro más de momento, a no ser que haya alguna sustitución. Tenemos 239 alumnos. Y los alumnos de primero de infantil ya han empezado con el periodo completo, en el que se unen los dos grupos. Ha terminado el periodo de adaptación. Y ya próximamente empezaremos con el periodo de mañana y tarde y ya a discurrir el curso. La asociación Adaba instalaba mesas informativas en la calle peatonal y en el centro de salud para informar acerca del Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las capacidades físicas e intelectuales de los enfermos. En Aragón están afectadas por el Alzheimer y otras demencias más de 38.000 personas. Mañana, que es el día 21, es el día mundial de la enfermedad esta del Alzheimer. Y pues colaboramos un poco aquí con la asociación que hay, ponemos las mesas, vendemos alguna lotería para sacar algún dinerillo para la asociación y damos algún detalle y en fin, y eso. Andorra acogía el trigésimo encuentro provincial de bandas de música. Asistía como invitada a la asociación musical Virgen del Carmen de Rubielos de Mora. Los actos consistían en un pasacalles de ambas agrupaciones y en un concierto de música. Por estas fechas había mucha incertidumbre respecto al nuevo plan del carbón 2013-2018, aprobado recientemente. Los alcaldes manifestaban sus quejas ante la escasa partida destinada a proyectos que creen empleo. Bueno, pues si se compara con el plan anterior, que fue muy criticado, en el 2006-2012, pues bueno, ahora sí que hay un balapalo tremendo en el aspecto, por ejemplo, de infraestructuras y de proyectos empresariales, que se pasa de 2.800 millones a 400. Entonces, de todas maneras hay que ver y leer todo el plan, porque de momento únicamente tenemos información en la prensa y por parte de los sindicatos hay que leerlo bien, todos los aspectos que tiene. Porque luego de esos 400 millones hay 250 para proyectos empresariales y 150 para infraestructuras. No se sabe el criterio que va a haber para ese reparto, va a haber para Asturias, León y Aragón, en principio, pero bueno, vamos a ver cómo lleguen ese dinero. Eso es una cuestión que ya veremos. Dos restaurantes de Andorra, la Ánfora y el Santa Bárbara, obtenían las certificaciones de marca de calidad territorial Norte de Teruel, otorgadas por la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y Andorra Sierra de Arcos. Bueno, pues el que nos hayan otorgado la placa de calidad rural, a nosotros ha supuesto todo un reconocimiento a la labor hecha durante tantos años. O sea, ni más ni menos que seguir trabajando y que en un momento dado te digan que lo haces bien. ¡Gracias!